¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, Margarinfla Cecilia Villalpando, ¿qué dijo ahora? ¡Ay, pues esta! La próxima presidenta, dice Felipe Calderón. ¡Ay, no! No, ellos ya dijeron que ni él ni Margarita quieren un cargo público. Entonces, ¿quién van a ser sus candidatos estrella brillantes? Pues es que alguno de los dos, por ende les toca la plurinominal. ¿Pero qué dijo ahora del presidente? Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos engaña, nos confunde y critica por pensar diferente. Así es como se lanzó Margarita Zavala de Calderón contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que resulta que Margarita Zavala, ahora columnista del Universal, ha aprovechado su editorial en el rotativo de derecha para acusar que AMLO ha hecho un mal manejo de la pandemia y de la crisis, de la cual también lo culpa. La fracasada candidata presidencial también se lanzó contra Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, Jair Bolsonaro, presidente Bolsonaro de Brasil, y Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos, acusando que todos ellos, junto con AMLO, son populistas y por ello la pandemia ha afectado más a tales naciones. Mencionó que estos gobernantes minimizan el alcance del COVID-19 y no toman las previsiones precisas, así como lo hizo su marido en la pandemia del 2009. Aparte que no anunciaron a sus poblaciones las recomendaciones de distanciamiento social y confinamiento al comienzo de la pandemia, hecho que pudo asistir a reducir de manera notable la propagación misma. La caída del Producto Interno Bruto decía que preocupaba mucho, no solamente a la expanista, también a ella decía que esto iba a generar una nueva oleada de pobres, de pobres en México. ¿Qué más decía? Culpó también a las autoridades sanitarias de engañar con respecto al número real de los caídos por este COVID-19. Decían, nos engañan, nos engañan y nos confunden. Para esto recurren al ataque en contra de cualquiera que piensa distinto. Esto lo decía Margarín Flazabala, la exderrotada candidata presidencial, que de hecho, este, cuiqueó sola, se fue sola, se bajó a medio tirón cuando le echaron el viaje. Y se fue debiendo, y eso no se lo cobró Lorenzo Córdoba, porque se fue debiendo. Cuéntame. Porque lo que gastó, si ni siquiera llegó a la elección, se bajó 10 millones. No se los cobraron. Sí, sí, sí. No, no. Dijiste Lorenzo Córdoba, no sé si, por favor, ¿qué te pasa en tu sueño? Lorenzo Córdoba, bien sabemos que es el acérrimo, referí, este, álbitro electoral a favor de... Yo creo que ni del PAN, ¿eh? Creo que sí está más inclinado hacia... ¿Sus conveniencias? No, hacia... No, hacia Felipe Calderón. Que el PAN, porque el PAN, bueno, pues bien sabe Lorenzo Córdoba que ya tiene su estructura sinchada y el que realmente necesita que le eche la mano es Calderón, es Calderón. Aparte se habla que él llegó más por este grupo político de derecha, de ultraderecha, pegado a Felipe Calderón que de Marco Cortés, por así decirlo. ¿Pues con quién se fue a cenar? Pues con todos, con todos. Bueno, él dice que con Yono, él dice que con Yono, pero sí hay una foto donde está con todos los panistas. Con Calderón también, también. Con Alejandro Mora también lo vio en una cantina ahí en la Roma, en Roma, en la Roma, o por ahí en una de estas colonias de la Ciudad de México. Pues bueno, karma, señores, señores, a Margarita Zavala, karma. Ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos declaró admisible el caso de los 49 infantes caídos a causa del incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Fue un 5 de junio del año 2009 cuando esta noticia cimbró no solamente al país, una tragedia que sacudió al mundo y que constituye uno de los casos más emblemáticos de la lucha por la protección de los derechos de la niñez mexicana. ¿Qué dice la nota? Pues se vislumbra la justicia a pesar de ya pasar tantos años. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, durante más de 11 años la familia de estos pequeños han emprendido esta lucha incansable por la verdad, la justicia y que no se repitan estos hechos tan dolorosos que, como bien lo decías, pues conmovieron al país entero. No, y es que ¿sabes qué, Ceci? Luego salió con el cinismo Margarita Zavala a decir que era fatal que Andrés Manuel López Obrador hubiera quitado las guarderías y que no sé qué, que realmente no las quitó, hicieron una transición y que quitaron esta onda de los famosos guarderías que ellos tenían, que eran otro negocio donde detectaron que el personal era fantasma, los mismos... No, las instalaciones precisamente para tener este tipo de aulas no eran las adecuadas porque eran como un adaptado, poniendo en riesgo precisamente, pues, a los pequeños. Están todavía funcionando los Endys de manera regular. Esto sí implica, pues, obviamente, el cambio, el reacomodo de todas estas madres y padres porque también ya aceptan a los hombres. Ah, pues es que, de hecho, ya el apoyo que les da el presidente porque reciben un apoyo ya va directo. Va directo, ajá. Ya no es por intermediarios, ya le llega directamente al papá. Pues, bueno, en este caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha indicado que los deudos señalaron que esta situación de la guardería ABC no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado, como tú decías, de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles. Pues, dicho sistema convirtió el cuidado de los chaparritos en un negocio provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias y, por otro lado, las familias han exigido la investigación y sanción a todos los actores responsables, incluyendo funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales de este incendio. Y ahí, ¿quién entra, Ceci? Pues, efectivamente, los Calderón Zavala. Les corresponde, de verdad que ojalá que esta apertura de investigación vincule directamente a Calderón y a Margarita, digo, por la responsabilidad que les concierne y, pues, bueno, ya sabemos la parte de la familia. Se habla del gobernador, ¿no?, de Sonora, que estaba involucrado en esta situación. Ahí está Margarita Zavala y el ABC de la corrupción. La señora Calderón ya no sabe qué hacer ni qué decir para ganar más simpatizantes cuando ocurría el año electoral. La mancha roja que lleva impregnada en los zapatos, gracias al violento sexenio de su pérfido esposo, deja impresa una dolorosa y sanguinolenta huella por todo lugar el que pasa y pisa. Y es que la cuestionaron a Margarita Zavala sobre esta situación que le decían, pues, que había protegido a su familiar porque eran los encargados de esta guardería. No, se olvidó que ella, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, fue la cabeza de una red de complicaciones y corrupción en uno de los casos más indignantes y tristes que han ocurrido en México, el famoso caso de la guardería ABC. Y es que fue precisamente en el sexenio escueto de su aún esposo, Felipe Calderón, en el IMSS, se contaba con 134 guarderías convencionales y con 1,500 guarderías subrogadas. La guardería ABC fue dada a la prima de la flamante, ex primera dama Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, quien fue la fundadora. La guardería ABC se encontraba junto a una bodega de operación privada que se dice, ahí se encontraban documentos muy comprometedores para aquel entonces, el gobernador Eduardo Burs, y que por lo tanto, pues esto, esto que sucedió fue provocado. Fue ahí, por las fallas. Sí, fue a propósito, fue a propósito. Y fue que por todas estas fallas, y bueno, total que, señores, están bien, bien acorralados, recordemos esto, Ceci, en el 2010 se hablaba claramente que amparaban a la familia de Margarita Zavala por el caso ABC, justo el personaje que mencionabas, Marcia Altagracia Gómez del Campo, una de las propietarias de la guardería, no será aprendida tras esta situación. Uno en Estados Unidos y otro en Guadalajara, ¿verdad? Pues, señores, el segundo juez del distrito, con sede en Hermosillo, le otorgaba el amparo. Le otorgó, mejor dicho, el amparo, porque, pues, parece ser que sigue impune. Ojalá esto siga retomándose a velocidad vertiginosa, porque ya incluso fue Zoe Robledo en una mañanera que dijo que se iba a abrir la carpeta. Ahora que ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también ya dijo, hey, que se abra, se le dé avance, vamos a meterle candela a este asunto, y bueno, pues, caiga quien caiga, dijo Felipe Calderón, y creo que ahí va a salir muy, muy embarrada la familia Zavala. Pues, ahí está, señoras y señores, cómo se ha venido desarrollando este asunto. Y precisamente es indignante, Polo, decir, tantos años han pasado, hablamos de fechas 2009, 2010, cuando se giraba, pues, este, este amparo para la familiar de Margarita Zavala, y decir, hoy, 2020, se vislumbra esa, esa lucecita, esa esperanza para hacer justicia en nombre de estos inocentes que fueron también a manos de la corrupción, o sea, que, que perecieron a manos de la corrupción, entonces, pues, también por sus familiares, por sus padres, que se exija una justicia. Y por el país completo, que definitivamente, este, si esto no hubiera pasado, hubieran seguido chupando del eraño. No, y que no se vuelva a repetir este tipo de, de situaciones. Que quede ahí marcado el antecedente para que no se les haga prácticamente nada, nada fácil. Señores, su comentario en la cajita de opiniones, si nuestro trabajo te gusta, tu respectivo like. Invitarlos a que se suscriban a este, su canal de Política Palabanda, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda dar aviso cuando ya está disponible otro de estos videos. Agradecer, desde luego, a todas las familias en el mundo entero que nos ayudan a hacer viajar cada vez más lejos estos videos a través de sus diferentes redes sociales para que más personas interesadas, obviamente, en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, sepan de este, tu canal favorito. ¡Gracias!